La Liga, la Liga de la Ciencia es Alfa, es Veta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Yo soy más banda invierno, pero me encanta la primavera, el calorcito. Vos sos de la banda de la vida. La banda de la vida, de la vida se trata y de la vida vamos a hablar. Hablar de ciencia en este año es un poco hablar de pandemia. Por suerte estamos mucho mejor, pero la ciencia se ha metido mucho y hoy vamos a estar tratando un tema del cual no hemos trabajado tanto. Sí, nos vamos a meter con las ciencias sociales. Ya estuvimos charlando hace poco con la gran Dora Barrancos, pero hoy vamos a profundizar porque la situación mejoró y creo que ya es momento también de reflexionar sobre lo que pasó para pensar el futuro que se viene. Total, vamos a meternos ya mismo con la clase magistral. Hoy tenemos de invitada a Karina Ramaciotti. Ella es investigadora del CONICET y también es docente e investigadora en la Universidad Nacional de Quilmes y estudia y coordina un grupo de más de cien investigadores e investigadoras sobre el rol de los enfermeros y enfermeras durante la pandemia y de la pospandemia. Súper interesante. Súper interesante. Recibámosla ya mismo con un aplauso. ¡Dale! Hola Karina. Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir. Karina Ramaciotti es docente e investigadora en la Universidad Nacional de Quilmes y coordina un proyecto interdisciplinario y federal titulado La enfermería y los cuidados sanitarios durante la pandemia y la pospandemia de COVID-19. Nos va a estar contando todo sobre cómo es relevar lo simbólico, pero también lo material de los enfermeros y enfermeras que han estado en la primera línea de la batalla de esta pandemia. Así que Karina, muchísimas gracias por venir. Súper interesante. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Contanos cómo es liderar un proyecto con tantos y tantos investigadores. Exactamente. Es bastante complejo, pero es un desafío enorme. La idea es poder relevar las condiciones de trabajo y las representaciones simbólicas durante la pandemia del sector de enfermería. Y como ustedes bien dijeron, tiene tres características principales de este trabajo. Uno es la conformación del equipo federal. Somos 16 nodos o centros de investigación de gran parte de la Argentina. Otra característica es la composición del equipo con composición de igualdad de género. En nuestro proyecto de investigación somos más de la mitad. Somos 86% mujeres que llevamos a cabo. Ah, en la mayoría. Sí, somos por primera vez en mucho tiempo un proyecto liderado mayoritariamente por mujeres. Y otra característica es que quienes coordinan los nodos, muchos de ellos son hasta 40 años. Lo cual fue un desafío muy interesante porque muchos de ellos son la primera vez que tienen a cargo llevar a cabo un proyecto de este tipo. O sea que lo primero que quiero destacar es la característica colaborativa y federal de este proyecto en función del objeto de estudio. Y el objeto de estudio es estudiar un sector clave, sostén del sistema sanitario argentino, y bueno, no solamente argentino, que es el sector de enfermería. Sin el personal de enfermería el sistema de salud se cae directamente. Es un sostén indiscutible. Pero, a pesar de que es un sostén indiscutible, tanto históricamente como que quedó muy visible en la pandemia, hay cuestiones que faltan. Hemos visto durante la pandemia un conjunto de actividades que ha llevado a cargo este sector, desde los hisopados, el rastreo de enfermedades, el seguimiento telefónico, la atención clínica, la atención en cuidados críticos, la campaña de vacunación, ahora en menores. Esto no se condice con todo el saber, el conocimiento y la empatía que tiene este sector para llevar a cabo cada una de esas tareas. Obviamente que esta situación, que casi todas las personas que pasamos por un centro de salud lo vemos, totalmente, no tiene correlación con su salario. Hay una gran diferencia entre la multiplicidad de tareas que llevan a cabo con el recibo de sueldo a fin de mes. Y esto quedó mucho más visible durante la pandemia, porque no solamente hacían estas tareas, sino que estaban al frente de un virus muy contagioso. Están al frente aún, en un virus muy contagioso. Entonces, obviamente que todas estas tareas y estas labores tomaron un cariz totalmente diferente. Quería preguntarte sobre cómo se les ocurrió la idea, cómo surgió el proyecto, cómo lo montaron. Nosotros veníamos trabajando como en dos líneas. Estas 113 personas del equipo de investigación veníamos como dos líneas de trabajo. Unos quienes veníamos de la historia y veníamos trabajando cuestiones de la historia de la profesión, la historia de la enfermería. Entonces hay un conjunto importante de personas que venimos de la historia. Y otra línea del conjunto de investigadoras venían con cuestiones vinculadas a relaciones de género, feminismo y teorías del cuidado. Porque me imagino que dentro del grupo de enfermeros y enfermeras hay más mujeres que hombres. Sí, es un sector totalmente feminizado. Y entonces, en función de la conformación de nuestro equipo, estas dos líneas, la línea de historiadoras, que veníamos con esta problemática más desde lo histórico, y quienes venían trabajando la perspectiva de los cuidados desde la teoría feminista, vimos una enorme oportunidad cuando el Ministerio de Ciencia e Investigación lanzó esta convocatoria en julio del 2020. En el pico de la pandemia, lanzó una convocatoria para las ciencias sociales, que esto no es tan habitual. Estas convocatorias tienen mucho más que ver con las ciencias biológicas, la medicina y más en medio de una pandemia. Sí, pero sabemos que una pandemia y la epidemiología tienen componentes sociales súper importantes y no hay que dejarlos de lado. Exactamente. Entonces, la convocatoria nos sedujo muchísimo, porque quienes veníamos de la historia sabíamos muy bien que una epidemia tiene un altísimo componente social. No es solamente la cantidad de muertos o el funcionamiento del virus, sino que incide el entramado social, cultural y económico de su tiempo. Entonces, bueno, en medio de la pandemia nos empezamos a reunir por Zoom y conformamos este equipo de investigación. Llegaron más de 100 proyectos y quedaron adjudicados 19 proyectos. Y bueno, el nuestro es uno de ellos. Y lo interesante de esta propuesta es que es para las ciencias sociales y con el fin de, a futuro, poder dar lineamientos para el diseño de las políticas públicas. O sea, hay una aplicación. La intención es unir el campo de las ciencias sociales con el campo de las políticas. Que en muchas oportunidades son como dos campos que no hay puentes, que no hay muchos diálogos. Entonces, la idea es esta conformación de equipo interdisciplinaria, porque bueno, acá hay historiadoras, sociólogas, antropólogas, enfermeras, terapistas ocupacionales, licenciados en comunicación social, bueno, enfermeras y enfermeros. Entonces, en este conjunto interdisciplinario, poder, bueno, dar algún lineamiento, sugerencia o recomendación en función del análisis de un fenómeno social en tiempo real. Porque lo que a mí me conmueve siendo historiadora es que estamos investigando una pandemia en tiempo real. O sea, personalmente, suelo ver archivos, fotos de otros tiempos. Pero ver las sensaciones, las representaciones de las personas en el momento que están transitando una epidemia, bueno, es un desafío enorme, es muy emocionante como investigadora. Y bueno, creo que también pone sobre el tapete el aporte que puede dar las ciencias sociales para el diseño de las políticas públicas. ¿Y ya encontraron resultados? ¿Ya tienen alguna propuesta para hacer? Más allá de que, me imagino que una debe ser aumentarle los salarios considerablemente. ¿Hay alguna otra? Sí, lugar a dudas, y esto lo quiero remarcar y enfatizar, hay una necesidad muy clara y una demanda muy pronunciada de aumento salarial. ¿Sí? Esto salió en todas las entrevistas y en las encuestas. Y ahí empiezan las cuestiones de la representación, ¿no? Es como que se va armando como un círculo vicioso de que, entonces, en medio de una pandemia, ¿sí? No hubo un aumento salarial significativo, más allá de que hubo bonos y los bonos fueron considerados como un elemento importante el año pasado y este año, pero no soluciona el problema central y estructural del sector. ¿Sí? Y se combina también con una sensación de menosprecio, de que están subordinados, de que se consideran que sus tareas son menores o que no están a la altura de... Y eso, perdón que te interrumpa, pero ¿tiene que ver con que dentro de la medicina además hay un endiosamiento de los médicos y médicas? Totalmente, exactamente como vos lo decís, ¿sí? Hay una primacía del saber médico, ¿sí? Y eso hace que el saber técnico y experto de la enfermería quede devaluado, menospreciado como algo menor. Pero ninguna de las tareas que dijimos anteriormente, isopado, vacunación, rastreos de casos, seguimiento telefónico, acompañamiento en la muerte, ¿sí? Que esto tuviera un rol fundamental el año pasado, lo hacen el personal de medicina, lo hace el personal de enfermería, con muchísima empatía, ¿sí? Y con una sensibilidad que por lo general no la tienen y no lo forman al personal de medicina. Claro, no lo forman, claro. Y son, o sea, son dos mundos diferentes, ambos con una enorme demanda profesional. Yo parí en pandemia y a mí me salvaron las enfermeras. Así que les agradezco y les mando un beso. Exactamente. Bueno, es eso, por la calidez. O sea, fueron las que estuvieron en contacto humano fue el sector de enfermería. Y ambas, tanto la medicina como la enfermería, entre otras, ¿no? Del ámbito sanitario, tienen formación universitaria, ¿sí? Son cinco años para lograr la licenciatura, tres años para las tecnicaturas. O sea, son carreras en donde demandan estudio, formación, prácticas. Y en función de todo ese trabajo, tienen una titulación que les permita actuar en casos muy concretos. Ninguno de los que estamos acá, estoy convencida que podría ser ninguna de las intervenciones que hace un personal de enfermería. ¿Por qué? Porque tienen técnicas, saben cómo movilizar los cuerpos, saben cómo canalizar. Cosas muy técnicas y muy precisas que solamente ellos lo pueden hacer. Y sin esas prácticas, repito, el sistema de salud se cae. Me imagino que mucho de lo que viste en las entrevistas, en las encuestas o en los medios que investigaron, era esperado por vos. ¿Hubo algo en particular que te sorprendiera? Sí, no. O sea, hay cuestiones, como vos bien decís, que son de una larga continuidad. Yo vengo estudiando el sector desde las cuestiones históricas y hay cuestiones que sí vienen de larga data. La constante demanda que nunca alcanza, que siempre falta, que siempre supuestamente les falta capacidad, que no tienen la capacidad indicada para determinadas prácticas. Eso es de una larga tradición en el sector. Lo que me parece que es nuevo, y es muy particular, es el lugar que ocuparon en una enfermedad de alta contagiosidad. Este lugar clave en donde sí o sí tenían que estar y de un virus muy contagioso. Sí, recordemos que murieron... Hasta julio la cifra es 200 personas del sector de enfermería. Es probable que esa cifra esté más arriba en este momento. Entonces, eso sí que es algo para mí novedoso. Y la cuestión emotiva, que esto salió mucho en las entrevistas, si bien es generalmente el sector de enfermería y el personal de salud está muy acostumbrado a manejar situaciones de la muerte. Porque es parte de su aprendizaje y su práctica. Si no pueden manejar esas situaciones, es muy difícil que puedan desempeñarse en el ámbito de salud. Entonces, tienen como un tren y un manejo de ese momento final. Lo que a mí me llamó mucho la atención es muchas entrevistas, como cierta emocionalidad y una congoja muy grande. ¿Por qué? Por la cantidad de muertos que tuvieron que ver en poco tiempo. Entonces, especialmente las personas que trabajaban en terapia intensiva, bueno, nos contaban que había momentos en que o atendían o embolsaban. Embolsaban es el momento que embolsan a los cuerpos fallecidos. Entonces, tenían que elegir y eso es una decisión que no es fácil. Tampoco para personas que están entrenadas en eso, porque nunca lo vivieron. Y otra cosa que es muy interesante es que ellas tampoco tenían con qué comparar. Porque muchas, por ejemplo, habían vivido la gripe A. ¿Sí? O, por ejemplo, el virus del HIV y SIDA. Pero esto es diferente también por la cantidad, por la duración, por la exposición al virus. Entonces, lo novedoso, esto tiene que ver con lo novedoso que fue el virus, ¿no? En general, para todos y también para este sector. ¿Y qué podemos hacer más, no sé, desde la comunicación quizás o de otras medidas que sean más rápidas y que podamos ya tomar para mejorar las situaciones del sector? Sí, bueno, hay salariar primero. La segunda, también hay todo un tema vinculado a la legislación. En provincias argentinas que hay hasta tres leyes que regulan la profesión, esa maraña legislativa lo que hace es más confusión y más lugar al abuso. Entonces, también eso hay que... Bueno, cada provincia federal tiene autonomía para dar su legislación, pero lo ideal sería poder dar como un marco regulatorio general para que esa fragmentación legislativa no sea de tal magnitud, porque eso es un elemento para los abusos y para el no reconocimiento del personal de enfermería como profesionales. Entonces, aparecen las figuras de técnicos, de administrativos, como pasa en la Ciudad de Buenos Aires, y eso da lugar, insisto, a más dificultad para su reconocimiento profesional. Y la tercera línea que nosotros nos gustaría trabajar o proponemos es, bueno, como vos dijeron, es un sector muy feminizado en donde hay muchas situaciones de violencia de género. Claro, me imagino. Y no hay muchas veces un análisis al interior del sector de estas situaciones que se dan en el día a día y que son situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque es un sector que está muchas veces menospreciado o que su voz no importa. Entonces, nos gustaría que a futuro poder conformar como comisiones de género en donde estas cuestiones sean discutidas al interior de los lugares de trabajo. Y otra cuestión que yo creo que ahí los medios tienen un papel fundamental es cambiar muy lentamente. Obviamente, estas cosas no se pueden hacer un día para el otro, pero sí, bueno, desde la televisión pública o programas como Paca Paca, cambiar los estereotipos vinculados a la idea de la enfermera por vocación. Y porque es buena, y porque lo sabe hacer, y porque nació para eso. Eso está presente en casi todas las profesiones. Que hay un motivo vocacional que nos lleva a elegir una cosa y no la otra. Pero también hay un conjunto de saberes que nos permite hacer lo que hacemos mucho mejor. Excelente, Karina. La verdad que muy interesante y muy emocionante todo lo que nos dijiste. Así que muchos éxitos para lo que se venga. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y además lo contaste realmente hermoso. Así que gracias por... Sí. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos tenemos que ir un corte, pero quédense ahí que ya venimos con más La Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. Quédense ahí, no se vayan. Ya venimos. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Reabrió Tecnópolis, la mega muestra de ciencia, arte, tecnología e industria que nos encanta a todos en este programa. Realmente el otro día fuimos, grabamos ahí. Fue hermoso, nos emociona. Es hermoso ver a todo el mundo aprendiendo de ciencia, de tecnología, de arte en familia. Es un espacio abierto para todo público. Les confieso, aunque no quería hacer el chivo, que Euge y yo participamos con espectáculos. Pero eso se fijan en la agenda, en el sitio de Tecnópolis, porque ahora lo que les quiero mostrar es este informe precioso que hicimos recorriendo el parque. Vayamos a verlos. Reabrió Tecnópolis, la mega muestra de ciencia, tecnología y arte más importante del país. En su décima edición, estará abierto al público durante todos los viernes, sábados, domingos y feriados hasta el 12 de diciembre. La entrada es gratuita y con reserva previa. En este 2021, ya fue visitado por más de 250.000 personas. ¿Te la vas a perder? Como todos los años, destaca por una gran presencia de espacios dedicados a la experimentación científica y tecnológica. A través del establecimiento de siete polos temáticos, busca impulsar el conocimiento con contenido de calidad al alcance de todas y todos. Desde sus orígenes, fue diseñado como un sitio para interactuar, debatir, reflexionar y divertirse en familia. Sus instalaciones ofrecen plazas infantiles, zonas recreativas y experiencias participativas para todas las edades. Como novedad, se destaca el humedal. Ese ecosistema, al que antes se le daba la espalda, ahora es parte central de la muestra con un mirador, cartelería y lugares para observar aves y disfrutar la naturaleza. Vení a Tecnópolis, que la ciencia te está esperando. En la última década se ha multiplicado muchísimo la publicación de libros de divulgación científica y de comunicación pública de la ciencia. Entre ese océano de libros, te elegimos uno que nos encanta, se llama Ciencia Monstruosa y el autor es un cordobés que nos encanta, un divulgador llamado Alberto Díaz Añel. La verdad que es un libro fascinante, vayamos a ver este, Nadie se libra de los libros. Hola, mi nombre es Alberto Díaz Añel, soy biólogo, comunicador de la ciencia y el autor del libro Ciencia Monstruosa. Ciencia Monstruosa es un libro de divulgación científica donde explico diversos temas que tienen que ver con la biología a partir de las características particulares de cinco monstruos famosos de la literatura y del cine como son el monstruo de Frankenstein, el conde Drácula, el hombre lobo, la momia y la criatura de la laguna negra. La idea nació mientras estaba escribiendo algo completamente diferente y de casualidad me encontré con la historia de Mary Shelley, la escritora de la novela Frankenstein y bueno, me enteré que ella se había inspirado en experimentos científicos de su época, de hace 200 años, para escribir esta novela, así que yo me dije ¿y por qué no me puedo inspirar yo en novelas y películas y leyendas y mitos para escribir sobre ciencia? Bueno, de esa manera es como nació Ciencia Monstruosa. El libro está dirigido sobre todo a un público joven, yo diría a partir de los 10, 12 años aproximadamente, pero lo puede leer cualquier persona por encima de esa edad, cualquier adulto, así que yo diría que es a partir de los 10 años hasta los 100 o más. Me parece que lo que más me sorprendió es, mientras escribía el libro, la cantidad de mitos y leyendas del pasado que incorporan a los monstruos y que nacieron a partir de la falta de conocimiento científico que había en esas épocas porque generalmente aparecían personas con enfermedades desconocidas y que tenían a lo mejor deformidades o un comportamiento anormal y bueno, se los consideraba monstruos al no poder explicarse de otra manera porque no se sabía mucho en esas épocas y bueno, y esa falta de conocimiento científico llevó a la aparición de los monstruos que hoy conocemos en muchos libros y en muchas películas. En el primer capítulo que es el del monstruo de Frankenstein hay una sección donde hablo sobre el sistema inmunitario y allí tuve la colaboración muy valiosa de dos investigadoras de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba que son Marina Massioni y Jimena Tocelo. Creo que como le debe pasar a la mayoría de los autores me gustaría que el libro llegue a la mayor cantidad de gente posible pero sobre todo me interesaría que alcance a los jóvenes a los adolescentes porque después de escribir el libro tuve la oportunidad de dar muchas charlas en colegios secundarios y ahí me di cuenta del entusiasmo que tienen los chicos cuando escuchan hablar sobre ciencia a partir de estos personajes que todo el mundo conoce así que me parece que este libro es una muy buena oportunidad para generar vocaciones científicas y así de esa manera en el futuro poder contar con más científicos que es algo que nuestro país necesita. Y nos tenemos que ir si se nos fue el programa hoy tenemos un programa más cortito nos encantaría tener un programa que dure todo el día un maratón de ciencia y tecnología porque la verdad es que hay mucha ciencia para contar en todo el país pero bueno lo bueno es que nos vemos la semana que viene y hoy tuvimos un programa cortito pero muy muy hermoso muy muy hermoso donde como siempre compartimos lo que se hace en los laboratorios eso tal vez es lo que más me gusta de hacer la liga de la ciencia democratizar ese conocimiento aunque confieso que hay una razón también un poquito si se quiere más egoísta que es que siempre estoy aprendiendo cosas nuevas me encanta venir acá y siempre escuchar a las personas que vienen las entrevistas las clases magistrales siempre aprendiendo que mejor en la vida que aprender cosas nuevas todo el tiempo aprendemos un montón hoy aprendimos sobre el rol de la enfermería aprendimos un montón en la clase magistral de Karina Ramaciotti la verdad es que yo no sabía la situación y me parece muy valorable y muy interesante su estudio un sector que hay que cuidar también no se pierdan de leer ciencia monstruosa una propuesta de divulgación científica para chicos y grandes que está buenísima bueno Andy nos vemos la semana que viene si la semana que viene en donde acá en la liga de la ciencia en la pantalla de la televisión pública chau chau un protón muy excitado un neutrón descolocado un genoma descifrado un fantasma del pasado un microbio liberado un pronóstico acertado un desastre anunciado un volcán descontrolado es nano es mega la liga la liga la liga de la ciencia es alfa es beta la liga la liga la liga de la ciencia un germen incubado un satélite pinchado un teorema olvidado un planeta amenazado un cerebro iluminado un esperma congelado un ambiente saturado un reactor recalentado es nano es mega la liga la liga la liga de la ciencia es alfa es beta la liga la liga la liga de la ciencia yeah one shot hey yo